Esta vez vamos a calcular la transpuesta de la matriz A, que es 1, 0, menos 1, 2, 7, menos 5, 4, menos 3, 2, menos 1, 3, 0. Si quieres poder calcularla, detené el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos al nuevo resultado. La transpuesta de la matriz A es el primer renglón, A se va a convertir en la primera columna de la transpuesta de A, o sea que es 1, 0, menos 1. El segundo renglón de A se convierte en la segunda columna de la transpuesta de A, que es 2, 7, menos 5. El tercer renglón de la matriz A se convierte en la tercera columna de la transpuesta de A, que es 4, menos 3, 2. Y el cuarto renglón de la matriz A se convierte en la cuarta columna de la transpuesta de A, que es menos 1, 3, 0. Y una matriz que es de A, que es de A, y por J, la transpuesta de esta matriz va a tener, en lugar de tener I renglones y J columnas, va a tener J renglones y I columnas. A, y esta es la transpuesta de A, A va a ser igual a A, sub J, I, A, porque las columnas y los renglones se cambiaron. A, por ejemplo, este 0, que está en el primer renglón y en la segunda columna. Ahora va a ser el segundo renglón y primera columna. A, por ejemplo, este menos 3, que estaba en el tercer renglón y segunda columna. Ahora va a estar en el segundo renglón y en la tercera columna. Y si le vamos a una matriz, o si le sacamos la transpuesta y luego le volvemos a sacar la transpuesta, A va a dar la matriz a la que le habíamos sacado la transpuesta. Porque la transpuesta de A es esta, y ahora le vamos a sacar la transpuesta a la transpuesta de A para verificarlo. El primer renglón, que es 1, 2, 4, menos 1, pasa a hacer la primera columna y queda 1, 2, 4, menos 1. El segundo renglón pasa a ser la segunda columna de la transpuesta. A, entonces es 0, 7, menos 3, 3. Y el tercer renglón pasa a ser la tercera columna y es menos 1, menos 5, 2, 0. Y esta matriz es 4 por 3. Y la transpuesta fue 3 por 4. Ah, y este 4 era de que eran 4 renglones y aquí se cambiaron a hacer 4 columnas. Y los renglones, que eran 3, ahora aquí son 3. ¿Las columnas? Sí, las columnas que son 3, ahora aquí son 3 renglones. Y entonces las columnas se cambiaron por los renglones. Y esta que es la transpuesta de la transpuesta de A, también es 4 por 3, porque tiene 4 renglones y 3 columnas. Y esta matriz es la misma que esta, y entonces la transpuesta de la transpuesta de una matriz siempre va a ser la matriz original. Y supongamos que le sacamos la transpuesta a una matriz, por ejemplo, dos veces, entonces nos va a dar la matriz a la que le habíamos sacado la transpuesta. Y si, por ejemplo, sacamos la transpuesta de A, por ejemplo, ocho veces, nos va a volver a dar la matriz original. Y si, por ejemplo, le sacamos la transpuesta a la matriz A, por ejemplo, veintiún veces, nos va a dar la transpuesta de A. Y es como si solo le hubiéramos sacado la transpuesta de A una vez. Y supongamos que le sacamos la transpuesta a la matriz A, pero supongamos que se la sacamos a algún número primo, pero que ese número primo no sea dos, pero no nos importa si es tres, cinco, siete, once, no nos importa cuál sea, pero que no sea dos. Aunque no supamos cuál fue el número al que se elevó, A, aunque ya supamos que es un número primo, pero que es diferente a dos, ya sabemos que solo va a ser la transpuesta de la matriz A, porque todos los números primos son números nones, salvo que el dos es el único primo, que es par. Ah, pero dijimos que iba a ser cualquier número primo, salvo que salvo el dos. Y entonces elevamos la matriz A, A, pues si le sacamos la transpuesta a la matriz A, a N veces que N sea igual a un número primo diferente a dos, va a ser la transpuesta de A. Y si, por ejemplo, le sacamos la transpuesta a A, a N veces en donde N es un número par, A da igual que el número sea N, pero ya sabemos que es par, entonces esa cosa que le hicimos a A va a resultar en la matriz original, porque como le sacamos la transpuesta a un número par de veces, A, por ejemplo, si se la sacamos dos veces da A, si se la sacamos cuatro veces también da A, y así hasta el número que querramos, pero tiene que ser par para que dé A. A, como por ejemplo, si le sacamos la transpuesta a la matriz A, por ejemplo, a vigésimo cuatro veces, va a dar la matriz A, porque es un número par, y por ejemplo, si le sacamos la transpuesta 81 veces, va a dar solo la transpuesta de A, que es como si solo hubiéramos sacado una vez la transpuesta de A. Y por cierto, somos estudiantes de la materia de Algebra Alínea en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Nos vemos en el siguiente video.